Biopsicología, la conexión entre cerebro y comportamiento. La biopsicología, también conocida como psicobiología o neurociencia del comportamiento, es una disciplina que estudia cómo los procesos biológicos, especialmente los relacionados con el sistema nervioso, influyen en el comportamiento, las emociones y los procesos mentales. Esta área de estudio se basa en la intersección de la biología y la psicología y busca entender cómo el cerebro y otros sistemas fisiológicos interactúan para producir nuestras experiencias y acciones. La biopsicología tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde filósofos como Hipócrates y Aristóteles comenzaron a especular sobre la relación entre el cerebro y la mente. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que la biopsicología comenzó a desarrollarse como una disciplina científica, gracias a avances en la anatomía, la fisiología y la psicología experimental. Investigadores como Paul Broca y Carl Wernick identificaron áreas específicas del cerebro responsables del lenguaje, mientras que Santiago Ramón y Cajal, con su trabajo sobre las neuronas, sentó las bases para la neurociencia moderna. La investigación en biopsicología utiliza una variedad de métodos para explorar la relación entre el cerebro y el comportamiento. Estos incluyen técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, que permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Otros métodos incluyen estudios de lesiones cerebrales, en los que se examina cómo el daño a áreas específicas del cerebro afecta el comportamiento y experimentos con animales, donde se manipulan variables biológicas para observar sus efectos en el comportamiento. La biopsicología abarca diversas áreas de estudio, cada una enfocada en diferentes aspectos de la relación entre el cerebro y el comportamiento. Neuroanatomía. Estudia la estructura del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Los neuroanatomistas buscan mapear las conexiones entre diferentes áreas del cerebro y entender cómo estas conexiones afectan el comportamiento. Neurofisiología. Se centra en la función de las neuronas y la sinapsis, y cómo los impulsos eléctricos y los neurotransmisores facilitan la comunicación en el sistema nervioso. Psicofarmacología. Examina cómo los diferentes fármacos y sustancias químicas afectan el cerebro y el comportamiento. Esto incluye el estudio de medicamentos psiquiátricos, así como sustancias de abuso. Neurociencia cognitiva. Investiga los mecanismos cerebrales subyacentes a procesos mentales complejos como la percepción, la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones. Neuropsicología. Se ocupa de cómo las lesiones y enfermedades del cerebro afectan las funciones cognitivas y el comportamiento. Los neuropsicólogos clínicos trabajan con pacientes que han sufrido daños cerebrales para evaluar y rehabilitar sus funciones cognitivas. La biopsicología tiene numerosas aplicaciones prácticas, tanto en el campo de la salud mental como en otros ámbitos. En la medicina, los conocimientos de biopsicología ayudan a desarrollar tratamientos más efectivos para trastornos neurológicos y psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En la educación, la comprensión de los procesos cerebrales puede mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje. Además, en la neurociencia aplicada, la biopsicología contribuye al desarrollo de tecnologías como las interfaces cerebro-computadora, que permiten la comunicación directa entre el cerebro humano y dispositivos electrónicos. Aquí tienes algunas de las últimas noticias sobre biopsicología. Innovaciones en salud mental 2025. Este año promete ser uno de avances significativos en el campo de la salud mental y las neurociencias. Se espera que la inteligencia artificial y las terapias genéticas revolucionen los tratamientos para trastornos como la depresión y el autismo. Relación entre contaminación y neurodegeneración. Investigaciones recientes han mostrado que la exposición a contaminantes como el ozono puede aumentar el estrés oxidativo, lo que a su vez puede contribuir a la neurodegeneración. Psicología general y biopsicología. Artículos recientes han explorado temas como la motivación en el desarrollo de altas capacidades intelectuales y el procesamiento del miedo en el trastorno de estrés postraumático. Impacto del consumo de hipnosedantes. Un estudio ha mostrado que el consumo de hipnosedantes en España se ha triplicado en los últimos 17 años, lo que plantea preocupaciones sobre su uso y efectos a largo plazo. Estas noticias destacan como la biopsicología sigue siendo un campo dinámico y en constante evolución, con investigaciones que tienen el potencial de mejorar significativamente nuestra comprensión y tratamiento de diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas. Aquí tienes algunas curiosidades interesantes sobre la biopsicología. El cerebro es el órgano más complejo. A pesar de que el cerebro humano representa sólo el 2% del peso corporal, utiliza aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo. Neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias, aprendizaje y lesiones. Esta capacidad se conoce como neuroplasticidad y es fundamental para la recuperación de pacientes con daños cerebrales. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas. Algunos ejemplos incluyen la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Estos neurotransmisores juegan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, la memoria y el aprendizaje. El cerebro y el sueño. Durante el sueño, el cerebro sigue activo y realiza varias funciones importantes, como la consolidación de la memoria y la eliminación de desechos metabólicos. La biopsicología y la música. Estudios han demostrado que la música puede influir en el cerebro y el comportamiento. La escucha de música puede liberar dopamina, mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. El cerebro y la emoción. Las emociones no solo son experiencias subjetivas, sino que también tienen una base biológica. Por ejemplo, la amígdala, una estructura en el cerebro, juega un papel clave en la percepción y el procesamiento de las emociones. La biopsicología y la genética. La genética también influye en el comportamiento y la salud mental. Investigaciones han identificado genes específicos que pueden estar asociados con trastornos como la depresión y la esquizofrenia. El cerebro y la toma de decisiones. La biopsicología estudia cómo el cerebro toma decisiones y procesa la información. Esto incluye la investigación sobre la función del prefrontal, una área del cerebro que está involucrada en la planificación y la toma de decisiones. Espero que estas curiosidades te hayan resultado interesantes. La biopsicología es una disciplina fascinante que ofrece una visión integral de cómo nuestros procesos biológicos influyen en el comportamiento y la mente. A medida que avanza la tecnología y nuestro conocimiento del cerebro, la biopsicología seguirá desempeñando un papel crucial en la comprensión de nosotros mismos y en la mejora de nuestra calidad de vida.